Y ya llegan Y esos, ¿quiénes son? Son los nuevos vecinos Nada Ellos ya están por llegar a tu casa Espéralos Y ya llegan En el mundo siempre hay que comprender Que no entraste todo o nada a la vez Que no entraste y con quien entraste Y se pone así detrás de una versión Y se pone por el vuelo Y esos, ¿quiénes son? Son los nuevos vecinos Nada Ellos ya están por llegar a tu casa Espéralos Cualität